La parroquia Cumandá del Cantón Palora es una de las más alejadas de la provincia de Morona, Santiago, limita con la provincia de Pastaza y tiene una población que sobrepasa los 600 habitantes. Napoleón Aguilar, presidente de la Junta Parroquial de Cumandá, nos cuenta sus necesidades principales. Bueno, nuestras necesidades en el momento es el tema de servicios básicos, agua potable, alcantarillado, regeneración urbana, vialidad. Esta es también la realidad de las 45 juntas parroquiales de la provincia de Morona, Santiago. Por este motivo, el Banco del Estado otorgó créditos a 21 juntas parroquiales para que puedan contratar la elaboración de planes de desarrollo y ordenamiento territorial como política pública para la planificación estratégica en la ejecución de obras de desarrollo. El Bede invirtió 417 mil 166 dólares en la asignación de créditos. El Gobierno Nacional, entonces, a través del Bede, el Banco del Estado, canaliza fondos con un mecanismo incluso de estímulo para que se ejecuten estos planes. Hay que recordar que los créditos otorgados por el Banco del Estado tienen un subsidio del 60%. Es por eso que las 21 juntas parroquiales fueron subsidiadas por el Estado con un monto de 250 mil 300 dólares. Debemos recalcar que este financiamiento se da para que las juntas parroquiales cumplan con sus competencias. Planificar mantener la vialidad parroquial, desde luego, en concordancia con el Gobierno Provincial y Municipal. Otra de las competencias es justamente el plan de desarrollo que acabamos de firmar el crédito el día de hoy. Por ahora, el Banco del Estado se encuentra en proceso de adjudicación de los 25 créditos restantes para las juntas parroquiales de Monono, Santiago. Robinson Rodríguez y Nunca Ecuador TV, su televisión pública.